... Estamos solicitando que nos atiendan las autoridades acá al hospital cuando de repente aparecieron dos colectivos con mucha gente yo calculo que eran unas 200 personas más o menos muchos ellos encapuchados, muchos ellos con pasamontañas, cosas así y todo comenzaron a agredirnos verbalmente primero y después de las agresiones verbales pasaron a agresiones físicas yo solo recopilé en este tiempo más de 147 causas estaban presentadas en San Martín, todas las causas como corresponde todo en la UFI 4 de San Martín con el doctor Domínguez esto viene de año, viene de año pasando y estamos reclamando autoridades que tomen intervención con respecto a esto se está matando gente acá adentro hasta ahora nunca hemos tenido una respuesta afirmativa, nada ¿Y ahora qué es lo que esperan a partir de esta reconstrucción que se está realizando hoy? Esperemos que la justicia actúe como corresponde y que los culpados por todas sean sancionados, que paguen lo que hicieron Estamos a casi tres meses de lo que pasó y estamos tratando de ver junto con esta dirigencia y la anterior que fue el reconocimiento de los policías bonaerenses que no intervinieron en nuestra defensa ese día tratar de dilucidar responsabilidades de las autoridades que estaban acá y que deberían habernos cuidado y además ver la posibilidad de identificar a algunos de los integrantes de la patota que es un trabajo que Gendarmería Nacional viene haciendo en este tiempo y que quizás pueda llegar a encontrar a algunos de los autores materiales y quizás a través de eso llegar a los que dieron la orden política de reprimir a los periodistas y de reprimir a la manifestación que había frente a este hospital A dos meses y un poquito más de los hechos lo que hay en la causa es la identificación de la totalidad del personal policial que de ese día permitió las agresiones Ustedes recordarán que se trataba de una movilización pequeña, pacífica de familiares de víctimas de mala praxis que fueron agredidos por una patota que se encontraba como una suerte de custodia del hospital y había un operativo policial con aproximadamente 12 agentes entre ellos funcionarios de alto rango de la comisaría de la zona operando como la seguridad de ese episodio resulta que la patota agredió y la policía permitió la agresión Bueno, el personal policial está plenamente identificado Después, a partir de ahí, a la determinación de las responsabilidades personales hay todavía un paso Lo que falta todavía es la identificación de por lo menos los protagonistas más importantes de las agresiones que provinieron de la patota